En los temas, aquí en León, el integrante de la organización Ciudadanos Artos, Felipe Ruiz Galván, condenó el abuso policial de que fue víctima el joven, no el joven, el señor Bernabé Reyes Rodríguez. Ruiz Galván dijo que los gobernantes no deben de ser pasivos ante este tipo de situaciones y pidió más voluntad para evitar este tipo de problemas. El integrante de Ciudadanos Artos invitó a que se denuncien los abusos, tanto de los funcionarios públicos como de los agentes de la policía. Escuchemos la voz de Felipe Ruiz de Ciudadanos Artos. No, pues muy mal, la verdad es que muy mal, porque ¿ante quién acudimos? Se supone que los policías son los que nos cuidan, si ellos mismos nos agreden, entonces ¿a quién acudimos? Coincidió en el mismo sentido Alfredo Ligal Tamirano, dirigente panista. Hay que recordar que ayer coincidieron ahí en el centro de la ciudad, no precisamente en los mejores términos, cuando Ligal Tamirano andaba censando árboles con listones azules. Felipe Ruiz le criticó su tardía reacción. Pero bueno, en este tema, el tema de abusos en contra de un ciudadano por la policía, si coincidieron, Ligal Tamirano dijo que de comprobarse estos hechos, el abuso policial, estaríamos hablando de una corporación que no entiende de ética ni de valores, y que está muy lejos de todo lo que se les enseñó en la Academia Metropolitana. Son palabras de Ligal Tamirano. Realmente es un tema que nos duele a los ciudadanos que estemos inermes, indefensos, frente a aquellos que deberían de proteger nuestra integridad y nuestros bienes. Y yo creo que por eso está más que justificado la protesta de muchos ciudadanos.